Juan José Gallo, abogado en Estudio Gallo, contadores y abogados. ¿Cómo estás, Juan José? ¿Cómo están? ¿Cómo están todas ahí? Bien. ¿Viste cómo estamos acá en LT9? Perfecto, perfecto. ¿Qué tal se ve de la imagen, toda esta nueva onda? Se ve cómo se divierten. Nos divertimos, la pasamos bien porque... Viste cuando Marisa me pintó la cara con crema pastelera, ¿no? Mentira, mentira, eso no ocurrió nunca. Bueno, queríamos hablar con vos con estos temas actuales, ¿no? De lo que más precisamente atenta a las mujeres que están en la música, a las cantantes, tenemos un montón de mujeres acá, José, y que les puede interesar lo que está pasando actualmente sobre la tasa de los derechos de autor y reproducción de música dentro de los servicios que brinda un salón. SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Bueno, vas a explicarlo vos precisamente qué es y cuál es el objetivo principal y cuáles son las bonificaciones que se están dando. Tal cual. El pasado 27 de agosto salió un decreto que reglamenta nuevamente unos artículos de la ley 11.723, que es la ley de propiedad intelectual, la cual establece, define lo que es la representación pública, la reproducción pública de la música o de las obras de teatro y eso. ¿Qué hace este decreto? Define nuevamente y lo ayorna, ¿no? Lo actualiza porque, bueno, la última reglamentación era del año 45, que establece ahora una nueva definición de lo que es la representación o ejecución pública, ¿bien? Esto hace que aparte se establezca que no debe pagarse este gravamen, que no es un tributo en sí, pero bueno, tiene todas las características de un tributo, que establece que no debe pagarse cuando esta representación, esta reproducción o ejecución se hace de manera privada, ¿bien? Eso es lo que establece este... Aclaremos, Juan, que esto tiene que ver con que la duda surge desde las mismas familias que tienen organizados casamientos, cumpleaños, alguna fiesta privada en un salón de eventos y no saben si pagar o no pagar este impuesto que les Sadaíga, Dicapif y demás. Entonces, es toda una historia porque ya tienen un contrato hecho con un espacio y no saben qué hacer. Claro, es que de parte de Sadaíg lo que plantean es que la redacción es confusa porque no define qué es el ámbito privado y que ellos tienen derecho, porque también establece el mismo decreto, que los artistas, en este caso, tienen derecho a percibir un ingreso por la reproducción de su obra intelectual, de su obra, sea musical, sea teatral. Entonces, Sadaíg, en este caso, establece que aún deben percibir este gravamen, este pago que tiene que hacer el salón de música, el artista o quien sea que tenga que reproducirlo. Entonces, ahí hay una confusión, todavía no está muy claro. Sadaíg plantea que sí, que debe hacerse desde el otro lado, las cámaras empresarias, gastronómicas y todas esas cámaras que aglutinan a los hoteles, establecen que no. Sadaíg plantea que los salones sí deben pagarlo, pero que el resto no. Por ejemplo, el negocio que tiene la música... Un bar. El bar, no. Digamos, lo que plantean es que todo aquel que lucre con la música que se reproduce, debe pagarlo. Lo cual, esto deja fuera del pago a tiendas de ropa... Ah, las tiendas de ropa también pagaban como un derecho. Ah, no sabía eso. Sí, todas las tiendas que tienen música, aunque sea para amenizar, no sabía eso. Y escúchame, Juan, porque vos decís, hay una confusión entre lo público y lo privado, qué se debe cobrar, pero un salón, por ejemplo, un salón de eventos, estaría en las mismas condiciones. Claro, lo que plantea Sadaíg es que el salón de fiesta sí está lucrando con la música que pasa, con la persona que va a ir a cantar, con la persona que va a ir a tocar música. Pero, ¿y la reproducción? A ver, un cumpleaños de 15 no va a tocar una banda siempre. Hablo de la música, va a un DJ y pone música, o sea, paga. Sí. Ese canon lo tiene que pagar. Sí, sí. Lo que plantea Sadaíg, sí, por justamente lo que dice el decreto, que en cierta manera sí es confuso porque dice cualquier reproducción en el ámbito privado no estaría pagando este impuesto. Entonces, no define qué es el ámbito privado. Entonces, Sadaíg se agarra de eso para permanecer exigiendo este pago. Entonces, como los salones de fiesta sí lucran con la música, porque la gente va a una... Claro. ...y baila y... Más allá de que es una fiesta privada. Claro. Más allá de que sea una fiesta privada, sí se está lucrando con la música porque la gente va y baila, porque es una característica intrínseca de una fiesta la música. Claro, están reproduciendo músicas, canciones, piezas musicales, llámalas como quieras, que tienen un autor que paga sus impuestos. Bueno, sí, es absolutamente entendible, pero esa es la confusión. No son una o dos personas. Mucha gente aquí en Santa Fe tiene ya programadas fiestas y no saben qué hacer. ¿Pago o no pago? Sí, hay que pagar, no, no hay que pagar, nos cobran igual y no son... Me planteaban que no. No es algo que vos decís, bueno, son dos mil pesos y los pago. ¿Me entendés? No es nada. Que es bueno... No sé el monto, pero que es una buena cantidad de dinero. Es una buena cantidad de dinero que tienen que abonar los organizadores de fiestas y esas cuestiones. Y lo que pasa es que se traslada al consumidor final, ¿me entendés? Que es el que organiza la fiesta, la madre, el padre, el tío, quien pague la fiesta de quien esté festejando lo que sea que esté festejando, ¿me entendés? Entonces había mucha confusión, hay mucha confusión. Yo creo que a veces ni ellos mismos. Sé que los espacios de fiesta sí están exigiendo que sí que les paguen porque a Igles cobre igual, pero están en eso que no saben qué hay que hacer. O sea que se tiene que pagar. Yo diría que en este momento se tiene que pagar por lo menos hasta que haya alguna aclaratoria de partida. Claro, hasta que se cristalice un poco más esto. Tal cual. De momento sí, porque incluso se puede desprender de la lectura del decreto porque dice que sin perjuicio de los derechos exclusivos que acuerdan las leyes a los titulares, tienen el derecho a percibir una remuneración equitativa, aunque sea en forma ocasional, por la reproducción de sus derechos, digamos, su propiedad. Exacto. Entonces, yo intuyo que esto va a permanecer de esta manera para los salones, pero bueno, hay mucha gente que con este decreto deja de abonarlo, hace tiendas, kioscos, tiendas de ropa, ferretería, una clínica que por ahí tiene música suave por ahí en la sala de espera. Bueno, mucha gente que antes lo pagaba y que se le exigía que lo pague, bueno, esa gente va a dejar de abonarlo y por lo que veo y por lo que planteas ahí, esto deberá seguir siendo abonado por salones de fiestas, organizadores de eventos. De eventos y demás. Bueno, y algún tipo de... Esto te lo pregunto, porque no tiene nada que ver con esto, o sí, pero vos sos especialista en esto, ¿alguna cuestión con el tema registro, alguna modificación, tema registro de marca y demás? De momento no hay, la verdad que el gobierno está planteando una serie de cambios que van muy rápido, pero por ahora todo lo que es propiedad intelectual no es mucho lo que se ha cambiado, sigue todo como estaba antes. Este es el primer cambio que hubo en cuanto a lo que es propiedad intelectual, que inclusive no es un cambio a nivel legislativo, sino que es a nivel reglamentario. No es un cambio que fue por una ley, sino que es un cambio en la ejecución de esa ley. Así que de momento estamos como antes y esperemos que siga así por lo menos para poder afianzar los últimos cambios que hubieron, que fueron muchos, y por lo menos una vez que tengamos los otros afianzados poder avanzar con nosotros. Avanzar en esto. Bueno, Juan José, muchísimas gracias como siempre, nos desaznás en todo esto que tiene que ver con registro de marca, derecho de autor y bueno, esto es el impuesto de Sadaí, Cadicapif en los salones de fiestas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y que terminen bien el domingo. Gracias, gracias, igualmente. Juan José Gallo, abogado en Estudio Gallo, Contadores y Abogados.